Mujer Centinela, centinela, tú has tenido la culpita Que pase la noche en vera, que pase la noche en vera ¿A dónde irá este barquito que cruza la más sereina? Unos dicen que armería y otros que pagar la arena Unos dicen que armería y otros que pagar la arena Y otros que pagar la arena Ay, 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 ay Barquito de verla que viene de acá Que viene de acá y por esa bahía Que viene de acá y por esa bahía Y no llega al puerto, y no llega al puerto Puerto de, puerto de Santa María Mujer quisiera estar muerto Mejor quisiera estar muerto que preso patrón lo vía En este pena del puerto Puerto de, puerto de Santa María Centinela, centinela, tú has tenido la culpita Que pase la noche en vera, que pase la noche en vera ¿A dónde irá este barquito que cruza la más sereina? Unos dicen que armería y otros que pagar la arena Unos dicen que armería y otros que pagar la arena Y otros que pagar la arena Ay, 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 ay Un barquito de verla que viene de acá y por esa bahía Que viene de acá y por esa bahía Y no llega al puerto, no llega al puerto Puerto de, puerto de Santa María Un barquito de verla que viene de acá y por esa bahía Un barquito de verla que viene de acá y por esa bahía Gracias por ver el video.